Me encuentro en el Parque Eólico de Buñol. Hoy visitamos el Parque Eólico de Buñol en Valencia, el primero que se construyó en la comunidad valenciana. Además, visitaremos y disfrutaremos de otras maravillas naturales en esta zona, como la Fuente del Roquillo y el Puente Ferroviario, una bonita obra de ingeniería del siglo XIX. Finalmente llegaremos a Los Peñones, un cañón natural por donde pasa el río Buñol y donde refrescarse en el verano español. Este parque eólico se encuentra situado a 806 metros sobre el nivel del mar, concretamente en el Alto Bordo, en la Sierra de la Cabrera. Tiene una capacidad de producción de energía de 21 megavatios y está provisto de 25 aerogeneradores que permiten generar aproximadamente 65 millones de kilovatios hora por año, lo que es suficiente para abastecer hasta 20.000 hogares. ¡Gracias! ¡Gracias! San Cristóbal, el patrón de los conductores. Aquí en el kilómetro 303 de la carretera de la Antigua Nacional 3 y la nueva A3 se encuentra esta capilla dedicada a San Cristóbal, que es el patrón y es el que cuida de los conductores. Si os fijáis, está el santo mirando hacia la carretera. Protegiendo a todos los conductores que a su vez muchos de ellos pitan a su paso por aquí. Curioso, ¿verdad? Los pilares son de piedra. Como veréis allí al fondo se ve el viaducto de la A3, de la carretera que va de Valencia a Madrid. Ahí están encima del puente. Ya sabemos cómo se llama. El puente del Roquillo y esto el merendero, con la fuente para tomar agua ahí. Pelando de la Fuente. Pelando de la Fuente. Deberi de la Fuente. El Relajador de Resort. Tuve que Codeciche es un protein. Lasommeras. Glavidas. Caure Dew Ca Anna. La Salada está chala. El puente ahí, majestuoso, impresionante. ¡Qué mesa! Para sentarse un ratito, ¿Listo? ¡Qué maravilla! No sé si todo esto sería una vivienda, esta sería la parte de dentro, alguna de las estancias. Ahí al fondo tenemos Buñol. La vía férrea con su puente de hierro. Mira, una ardilla. Está bajando. El romero en flor. Esta flor de romero en ensalada está muy buena. Por aquí vamos al paraje de La Jarra. Las formaciones esas rocosas. El río aquí abajo. El río claro, claro, claro. Es una claridad tremenda. El agua es súper limpia. Y fría. He metido los dedicos. Está fresca, fresca. Muy bonito. Madre mía, la chombera esta está un poco mal. Buah, qué bonito. La jarra. Esto es la jarra. Esto es la jarra. Lo colocar. La jarra. El agua. Me dejarla. No. 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 que bonito, esta es una maravilla Gracias por ver el video